pero hay alguna anécdota que tú en este ambiente mafioso de opulencia de fiestas de chicas cuéntame alguna anécdota ahora que sea divertida que sea algo de película algo que digas esto es de una escena de una peli de hollywood que también habrás vivido habrás visto cosas que que son alucinantes hay varias pero una que me gusta mucho es la víspera de la entrega de pacho herrera me recogieron cuando lo recogen a uno en carros los simpáticos que le dan por lo menos lo bajan de 10 carros y le dan 20 vueltas a las mismas cuadras terminamos en una finca muy bonita en jamundí había fiesta allí habían prostitutas habían familia había mariachis pacho herrera hacia las 2 de la tarde de la mañana salió para un cementerio a llevarle una serenata un allegado hubo jolgorio y yo decía esto recompensa esto recompensa todos esos momentos difíciles de trabajar con la mafia porque yo no diría que fui el centro de atracción pero sí la familia la gente le agradecían mire usted es una persona que queremos nos ha acompañado ha expuesto su vida la dea lo ha seguido lo ha seguido los organismos de seguridad y usted siempre estaba porque yo llegaba a cali y ahí mismo los noticieros está en cali el abogado de pacho herrera y cuando iba a tomar un avión siempre me seguían los de la dea eso fue una noche maravillosa y también cuando salía de la cárcel de palmira cuando pacho herrera me decía para dónde va voy para bogotá porque vuelo a parís doctor esa vida si la envidio mire yo con toda la plata que pueda imaginar un hombre en una cárcel me parece que usted es un hombre que sabe vivir me iba para europa un mes a descansar esa parte es muy importante y tal vez el viaje que más he disfrutado en mi vida es el del 18 lunes 18 de diciembre de 1989 matan al mexicano un viernes 15 de diciembre en el almuerzo me dicen los abogados que me han enviado 20 mil dólares para que me vaya para europa efectivamente me los hicieron llegar y empezaron las llamadas las amenazas inclusive dentro de esos días me hicieron allanamiento en la oficina y yo no veía la hora de salir del país fue la época y el año en que ponían bombas y yo decía hasta que no me monten el avión y el avión no despegue y despegó el avión de ir france y dije yo en 1989 no me voy a morir creo que no me voy a morir en muchos años y así ha sido y así ha sido si no sería un poco difícil teníamos que hacer una ouija para poder para poder tener esta esta charla y así ha sido si no le def Octavio ¡Gracias!